Música Hola que tal amigos de Ultra Televisión, mi nombre es Diane, me encuentro con mis compañeras Valeria Y por acá tenemos a Aranza Y las tres formamos parte del escuadrón Ultra Pues nos hemos venido aquí a las calles de nuestra hermosa ciudad de Aguascalientes Para divertirnos un ratito con las personas A ver chicas, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer unas bromitas, a ver cuánta gente cae el día de hoy, ¿no? Nos va a dar una divertida Hoy andamos medio motivadonas, a ver por acá chica Vamos a hacer, vamos a decir que hablamos por teléfono, pero no Vamos a hacer una broma Vamos a jugar con las personas, les vamos a hacer una broma Chicos que nos están viendo, ¿ustedes quieren ver cómo jugamos con las personas? ¡Vámonos! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, qué gusto, ¿cómo estás César? Bien, César ¿Sí, no? No Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¡Ay, sí! Hola, ¿eres Cynthia? No ¿No? ¿Lo juras? Es en serio, no, yo te conozco Bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Bien, bien Ay, mira, muy bien, ¿cómo te fue? Bien ¿Cómo has estado? Platícame La tenía mucho sin verde Sí, ¿verdad? Claro ¿Y cuenta tu familia, tu hermana? ¿Cómo estás? Ayanda también Ayanda ¿Cómo le he ido? ¿Ya sigue con novio o ya no? Todavía Oye, disculpa, ¿dónde queda la calle Nieto? Ay, no, perdón, es que estoy hablando por teléfono Gracias Esa Sí, gracias Disculpa, ¿dónde queda la calle Nieto? ¿Nieto? Ajá Ay, ¿qué es? Ajá Ay, no, es que... Ay, perdón, es que estaba hablando por teléfono Gracias Oye, disculpa, ¿dónde queda la calle Nieto? ¿Mane? No No, perdón Oye, disculpa, ¿dónde queda la calle Nieto? ¿Mane? Esa está la Nieto Ay, no, perdón, estoy hablando por teléfono Ay, pero ya ni me has hablado El otro día me quedé esperando que me hablaras y ya no me hablaste ¿Cómo no? No, ya no me hablaste No, no No El otro día quedamos que... Cuando nos vimos en las miches Quedamos que íbamos a salir Y me dijiste, sí, te hablo Y ya no me hablaste nunca Bueno, es que no contestas ¿No es sí? Claro que no ¿Cómo estás? Bien, mira ¿Qué andas haciendo? Nada, vine aquí con mi primo ¿Aquí con tu primo? ¿Eres tu primo? Sí Ay, no me lo habías presentado, qué mala onda ¿Y luego cómo está tu familia? Bien, ahí anda, ¿y la tuya? También, muy bien Qué bueno ¿Tus hermanos, tus hermanas? Ahí andan ¿Bien? ¿Todos? Sí ¿Y luego qué te has hecho? Más viejo Ah, me diste mal el nombre Qué gacho eres Bueno, si no para la otra, ¿sale? Sí Qué bonito está tu perro, ¿eh? Sí Sí, ¿cómo se llama? Killer Killer Ah, ya ves Nunca te lo había visto Ya se enamoró Ah, ya ves Nunca, no, no lo conocía Nunca me lo habías presentado No Jale, bueno Adiós Bye, cuídate A ver, adivina mi nombre Aunque sea algo Diana ¿Deana? ¡Ah! ¿Ves? Entonces no te acuerdas de mí No, no, la verdad Estoy en cero Claro que sí Sí, soy de Ana No, estoy en cero, de verdad Ay, qué mala onda No, no estoy en la onda No, Adrián, te pasas de lanza ¿Por qué? Bueno, mínimo, platícame ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pero por... Oye, disculpa ¿Dónde queda la calle, nieto? ¿Mande? No, perdón Estoy hablando por teléfono Oye, disculpa ¿Dónde queda la calle, nieto? ¿Mande? La verdad no Está hablando por teléfono No, estoy hablando por teléfono Oye, disculpa ¿Dónde queda la calle, nieto? Ajá ¿Mande? No, perdón Oye, disculpa ¿Dónde queda la calle, nieto? ¿Mande? Oye, ¿y dónde puedo llegar las bicis? ¿Le hablas? ¿Mande? ¿Le hablas? No, estoy hablando por teléfono. Más bien él es Edgar y tú eres César, ¿no? Pues, ¿cómo andaban ese día, chicos? A ver. ¿Cómo andabas? No, ustedes. No, yo me llamo Edgar y llamo César. Híjole, a ver, Edgar y César, vengan. Vengan tantito para acá. ¿Volví un poquito para allá? Allá, hay una cámara escondida. Somos de Intertelevisión. ¿Quieren mandar un saludo para aquí? ¿Quieren mandar un saludo? A nadie. A nadie. A ver, César, Edgar. Un saludo, háganle a la gente. Bueno, amigos, ya estuvimos aquí en Expo Plaza. ¿Y cómo te la pasaron, chicas? Yo la verdad me la pasé muy padre, la divertida que me di al día de hoy. Nadie me la quita, chavos. ¿Y tú? Yo me la pasé increíble y al parecer el día de hoy ya hice nuevos amigos, ¿verdad? Ya tengo nuevos amigos que me hablan por teléfono y nunca les contesto que son gronas hoy. Pues bueno, chicas. Entonces, vámonos. Vámonos, chicos. Ustedes que nos ven también, recuerden vivir la vida ultra.